Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Explorando Ando. Feliz inicio de semana. Bueno, está con nosotros un súper, súper invitado. Vamos a hablar de una película que ahorita está en cartelera, queridos amigos, así que pongan mucha atención. Es una película un tanto controversial y para comentarla está con nosotros Alberto Trujillo. Alberto, bienvenido. Ya te habíamos tenido aquí como director y con tu ópera prima, comentando algunas películas en las cuales también actuaste. Y ahorita, básicamente, nos vamos a concentrar en ti como espectador de cine. Vamos a hacer algo que normalmente no me gusta tanto, criticar el trabajo de los demás. No es cierto, me encanta. O reconocer también, darnos algunas pistas de cómo estuvo la fotografía, tú desde la parte de director y de actor, quizá tienes un panorama más abierto que el espectador. No me gusta criticar el trabajo de mis compañeros, me encanta. Te encanta, es una afición que se te da por naturaleza. De hecho, yo creo que al artista le retroalimenta una buena crítica. Yo creo que, bueno, esa debe ser una de las características de un buen artista. A muchos. Podríamos decir al creador y al ejecutor, porque artista ya es un nivel de perfección. Total y absolutamente de acuerdo. Podríamos hablar, y estoy recordando ahorita también a Aristóteles, que nos denominaba zoopolítico, un animal político. Entonces, somos un animal que de entrada nos gusta observar, pero además nos gusta expresar lo que observamos. Entonces, la crítica es eso. O sea, no hay crítica buena, no hay crítica mala. Aquí la idea, siempre una película genera expectativas. Sí. Sean positivas o negativas, genera expectativas. Ahorita, antes de entrar al aire, estábamos pretendiendo hablar o platicamos de momento de Barbie. Con motivo de tu Barbie de Día de Muertos, ¿no? Claro, y también con motivo de la recaudación que generó en taquilla en su momento, pues el estreno de la película de Barbie. Aquí ya les mostramos algo de los datos curiosos, todo lo que hay detrás del mapa de Barbie, las ediciones antiguas de Barbie, y pues un sinfín de personajes que aparecen en la película. Con respecto al programa de hoy, sí vamos a hacer una comparación, pero con respecto a la recaudación de boletos de ganancias netas que ha recaudado la película que hoy vamos a comentar, que es Sonidos, Songs of Freedom o Sonidos de Libertad, dirigida por Alejandro Gómez Monteverde. Está actualmente en cartelera, es del 2023. Como productores tenemos a Jim Cavizel, Eduardo Berastegui, Leo Severino y John Paul de Julia. Y muy importante, no olvidar a Mel Gibson. Y también Mel Gibson. Que lo han mantenido un poco silenciado, con un perfil bajo, pero también ha salido y ha defendido el proyecto, y que creo que es un proyecto que se defiende solito. Alberto, ¿tú qué diferencias ves en los productores, desde el equipo de producción de esta película, con respecto a la película Barbie, que fue sumamente taquillera, al menos en Estados Unidos y en varios países del mundo? Es que mira, por ejemplo, en esa película de Sonidos de Libertad, se ha hablado muchísimo acerca de la recaudación. Al final, lo que tomas por ganancia, creo que lo que costó la película de Barbie, la inversión es de 150 millones de dólares, que se duplica, y bueno, la promoción de la película de Barbie debe de estar por ahí también de los 150 millones de dólares. Estamos hablando que son como 300. Entonces, digamos que de la producción solamente, su ganancia se ha multiplicado, que va por ahí de los 1.500 millones de dólares recaudados, más o menos. Sería por 10, con la excepción de que ya no estaríamos tomando en cuenta, número uno, que tiene todo esto de promoción, que son más o menos 150, y que los cines se quedan con la mitad, entonces ya estaríamos hablando que son como 750 millones lo que se quedan, menos los 300 que teníamos. La película es una ganancia absoluta. Ahora, si nos vamos con esta película justamente de Sonidos de Libertad, que el título me parece muy bonito y que cobra muchísimo sentido durante la película, cuando lo estás viendo, se supone que la película se hizo con 15 millones de dólares de donaciones. Entonces no hay inversión. Bueno, sí y no. Sí y no. A ver, ahorita lleva 200 millones de dólares recaudados. Entonces, a Barbie la multiplicas por 10. A Sonidos de Libertad, ¿por cuánto lo multiplicas? Por 200 millones. O sea, está impresionante la ganancia de unos y otros. La estrategia desde que el equipo de producción se puso a ver cómo iban a requerir la inversión, el dinero de inversión, fue una estrategia exitosa. Sí, no sé si chequearon. Yo ayer me quedé al final a ver los créditos. Y al final ves apellidos como Domit, Slim, muchísima gente que las donaciones y conseguir 15 millones de dólares, dudo que les haya costado trabajo para nada. No, sí tienes apellidos mexicanos muy, muy fuertes. Una inversión muy, muy fuerte de familias muy, muy pudientes de este país. Y además de familias que tienen la capacidad de tomar decisiones o de incidir en toma de decisiones de políticas públicas y de pasos a seguir en la economía, no solo de este país, de otros. Entonces, yo tendría una pregunta, Alberto, porque tú eres especialista en cine. ¿Esta película podemos considerarla cine mexicano? No, no, definitivamente yo creo que no. Yo creo que no, a pesar de que, bueno… Parte de la inversión es de dinero procedente de personas mexicanas. Sí, no, gran parte. Yo creo que la mayoría del dinero sale de estas familias mexicanas. ¿El director es mexicano? El director es mexicano. El productor, el principal, Eduardo Verástegui, es mexicano. Sí, pero vaya, tu protagonista no es mexicano, o sea, parte de tu equipo de producción no lo son, ¿no? Es como considerar las películas de Guillermo del Toro como cine mexicano. No, no es Guillermo del Toro. No lo son. No, no, no. No, las de Iñárritu no lo son, o sea, bueno, a lo mejor este Bardo lo es, a lo mejor… Pero el dinero no salió de… no sale de México. He paseado en el metro y no identifico… No recuerdo a Bardo. No lo identifico. Bueno, justamente ayer platicaba con alguien, ¿no? Ves esta película, ves Halle, y cuando la ves es como… es muy contemplativa, no está pasando nada. Quisiera que pasara algo. Hay un director de casting muy famoso que me redujo el salario al 90% la última vez que me dio trabajo por ignorante porque no sabe leer un currículum. Alejandro, saludos. Resulta ser que ve la película y cuando salimos del cine me dice, pues no, no me gustó tu película. Una semana después, no me he podido sacar tu película de la cabeza. Un mes después, sí, diez años después, bueno, pero lo único que tienes es Halle. Perdón, sí, sí, son cosas que calan, pero en fin, te vas dando cuenta de todas estas situaciones y volviendo un poquito a la película de Sonidos de Libertad. De Sonidos de Libertad. O sea, mira, la historia definitivamente es algo que te atrapa, es una película que tiene un ritmo muy bueno, no es una película de acción, ¿no? Pero es un ritmo que te cautiva, no pasas aburrimiento nunca, que es finalmente, yo creo que a lo que vas al cine, vas a ver entretenimiento y en este caso tienes entretenimiento con un mensaje. El mensaje es, oye, por favor, vamos a tratar de evitar, vamos a poner nuestro, no un granito de arena, vamos a pelear porque dejen de robarse niños. O sea, de pronto yo te podría decir, en la película se manejan muchas, hay muchas partes con chantaje sentimental. Yo no quisiera estar en los zapatos, en la piel de un padre al que le roban a sus hijos. Claro, claro. Fanny, lo hubieras invitado a tus dos programas anteriores. Tuvimos dos programas anteriores de desaparición de personas. Hablamos de películas de desaparición de personas. Es que no te tiene que gustar. Ojo, ojo, estaba platicando, perdón, con un amigo que está empezando a hacer cine y televisión y todo esto, y me dice, no, pero es que, pues a ver, o sea, las películas de ficheras… Ficheras, sexy comedias, las películas de ficheras, o sea, fueron lo mejor de México y mantuvieron a la industria. ¿Cuál industria? Pero eran las películas más taquilleras mexicanas. Nos guste o no, Alfonso Salles era el actor más taquillero de este país. Nos guste o no, Rafael Inclán era el segundo actor más taquillero de este país, que además ellos dos son primos, o bueno, ya murió Alfonso, en paz descanse. Y, pues vaya, ahí vemos lo que le gusta a la gente. No proyectes en una película que quieres que mueva las fibras sociales. Hidras sensibles sociales. Más desgracia. No lo proyectes de la peor manera, porque entonces no vas a obtener nada. Aquí hay una cuestión, sí, porque vas a alejar a la gente de las salas de cine. Y entonces aquí con esta película, justamente que eso es algo que me parece sumamente un punto bien interesante, no conozco a nadie que haya visto la película que diga, ¿qué película tan mala? Exacto. Ni de broma. Tiene un buen ritmo, vas al cine, te entretiene, te conmueve, te pone a reflexionar, a reflexionar. Y todos te dicen, tienes que ir. Sí. Ve a verla. Ve a verla. Oye, yo pregunté por ruido. O sea, oye, ¿ya viste ruido? No. Sí, la vi, ¿qué pasó? No me gustó. Es de este año de enero de 2023. O sea, no entiendo por qué hacer más lamentable un tema que es lamentable. En cambio, Sonidos de Libertad lo aborda… Buenas actuaciones. Exacto. Quiero hablar de Gerardo Taracena. Sí, que lo vimos ya en otras películas como Apocalipto. Que lo vimos en Apocalipto, que lo hemos visto salvando al soldado Pérez. Que por cierto, Apocalipto se filmó en locaciones naturales de selva aquí en México, en Chiapas y Veracruz. Sí, sí, sí. Con Mel Gibson también, cara. También, casualmente con Mel Gibson. Ese muchacho agarra… Hace una película con 10 pesos y gana 2 mil. O sea… Es muy inteligente. Es muy inteligente. Y muy estudiado. O sea, creo que él no da pasos sin Guarache. Él las analiza con estrategia. Apocalipto. Lo que no se hace mucho aquí en México. Apocalipto, una crítica que le hicieron terrible. Bueno, sí, o sea, como que mezcló muchísimo que los mayas, que los mexicas, que… Mezcló de todas las culturas. Iban de la Ciudad de México, o bueno, de la gran Tenochtitlán a Veracruz en 15 minutos. O sea, era impresionante, ¿no? O sea, qué bueno, ni con las supercarreteras ahorita. Pero… Pero mezcla una historia de amor con acción y con… O sea, esa mezcla de historias creo que logra sacar adelante la película. Rambo de la Conquista. Sí, el Rambo de la Conquista. Pero es cine. Entretenimiento. En el cine se vale lo que quieras. Claro. Y, o sea, ¿qué ocurre? O sea, saca esta película con Jim Caviezel también, ¿no? De Cristo. De la pasión de Cristo. Me cuesta 30 millones de dólares que sacó de la cartera, ¿no? De su cartera y se gana 600. O sea, el señor sabe lo que hace, el señor… Alberto, platícanos cómo es, como tú, como director, ves los grupos, los grupos que se hacen en Hollywood para lanzar a la taquilla películas y cuál es la diferencia de Sonidos de Libertad. Uy, mira, para empezar, Mel Gibson está un poquito fuera, ¿no? Toda esta gente como Gina Carano, como Vince Vaughn, como que están en una fase alternativa. Se juntaron con este señor llamado Ben Shapiro, también que es un orador, es un filósofo, es alguien que está metido durísimo con el ala de la derecha, ¿no? Que son católicos, que son protestantes, que son hombres blancos. Entonces, como que los tienen aislados, como que son esta parte donde dices, a ver, espérame, es que yo voy a hacer cine, a mí no me digas cuánta gente de tal etnia, cuántos grupos no privilegiados tengo que incluir en mis películas, de qué tengo que hablar en mis películas, cómo tengo que hacer mis películas, tengo que hacer mis películas. Y además tienes a este estudio, que es de los más grandes, tienes a este otro estudio, tienes a otro estudio, que están haciendo lo que tú quieres. Entonces, ellos están un poquito afuera de Hollywood. Entonces, un poquito pasa lo que te pasa con todas las industrias. Sí, sí. Las actuaciones. Pero, a ver, entonces, podemos, con esta película, porque implica mucho, detrás del tema, que en sí es bastante alarmante, aunque no es un tema nuevo. No, no es la primera vez que se toca en el cine, ni de broma. No es la primera vez que se toca en el cine, ¿no? Pero estos yo creo que lo tocaron bastante bien. El hecho de que sea, o sea, la tiendita de enfrente, la tiendita chiquita está tratando de sacar un producto. Ah, porque tiene una historia muy interesante. Esta película se inició su proceso hace ocho años. Hace ocho años. Se hizo hace cinco. Cuando Disney adquiere Fox, que habían hecho con Fox la película, pues se quedó ahí enterrada. Entonces la tuvieron ahí, que estos tuvieron que hacer como un rescate de la película para poder sacarla. Entonces, ahora se convierte en una película que ya no viene con el sello Disney, ni con el sello Fox, ¿no? Es una película que se convierte como de otra cosa independiente, ¿no? ¿Podrías llegar a hacer cine de arte independiente? Pues es que yo no lo consideraría como cine de arte, porque sí tiene una fórmula. O sea, haz de cuenta que de principio a fin te está hilando una historia, ¿no? La película empieza muy rápido, te empieza… El planteamiento es rápido. Te involucran rapidísimo en la historia. El conflicto. De hecho, la película inicia con imágenes reales de gente robándose niños, ¿no? Tipos en moto que pasan, agarran los niños, se los roban. Lo cual yo creo que sensibiliza mucho al público, al público espectador, lo hace ver que es algo que pasa todos los días y que cualquier persona es vulnerable. Todos, o sea, una distracción de unos segundos hace que no vuelvas a ver a tus hijos nunca, ¿no? Y entonces aquí, lo que les decía hace un momento, por mucho que de pronto sí haya chantajitos sentimentales en la película, o sea, debe ser muchísimo peor la realidad. Claro. En qué locura, en qué psicosis te mete el hecho de llegar a tu casa y ya saber que a lo mejor nunca ves a tus hijos. Es que mira, o sea, hay que identificar esto, ¿no? O sea, de verdad, yo cuando vimos esta película de… ¿Sin señas particulares? No se aceptan devoluciones, sin devoluciones. No se aceptan devoluciones. Yo no sé, dije, guau, qué idea tan original. Y luego vi la original francesa y dije, guau, qué idea tan mal copiada, ¿no? O sea… ¡Tremal! O sea, dices, no va por ahí, ¿no? ¡Horrible! Y no es la primera vez que lo hace, o sea, no se aceptan devoluciones, fue una. Pero después, Coda, con la familia Belier, pues dices, ay, ya, ya, ya encontró su nicho, ya encontró su fórmula. Y como los mexicanos no vemos mucho cine internacional, pues le compramos luego la idea. Sí, pues ese es el tema. A ver, volteate a ver cine chino, volteate a ver cine de India. Y que lo interesante de ir a festivales a otros países y los mismos festivales que hay aquí en el país, digo, yo este año tuve el MIC, la muestra itinerante de cine, ya no más, pero la tenía. Había muchísimas cosas que ver, ¿no? Y era bastante bonito y era bastante interesante. Y te vas enterando de lo que pasa alrededor del mundo. Y cómo de pronto no es tan innovador lo que pasa. Y cómo, o sea, como dicen por ahí, quien no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Sí, fíjate que sí. Y entonces, fíjate, esta película Sonido de Libertad tiene esa idea, esa característica de que se proyecta de forma independiente con un tema, bueno, ahora le llaman global, con un tema mundial, un tema que a cualquier lugar que voltees sucede, ¿no? está el robo, el rapto, el secuestro de infantes que permite o te obliga a tener una política pública de atención a este conflicto social. Que además es bien interesante, ¿no? La actriz, la niña, que es a la que secuestran y es la que… O sea, esa parte es ficticia, pero, por ejemplo, lo del niño es real, ¿no? Que no tenía una hermanita, pero sí existe esta situación. La niña es un monstruo de actriz, es buenísima. Lo hace extraordinario. Bueno, hay una escena al final de la película que la manera de resolver la escena es extraordinaria, es bestial y la agradeces. ¿Es una película de un solo conflicto o de varios conflictos entrelazados? Yo creo que se van dando varios conflictos entrelazados, o sea, ves el conflicto de Tim Ballard, ¿no? Que ves el conflicto de Tim Ballard, que es el… El héroe. El protagonista, ¿no? Que es un hombre real, que es un hombre que se dedicaba a eso, justamente, que es alguien que termina haciendo una operación a nivel internacional real. O sea, todas estas cosas y que termina rescatando niños y atrapando gente que se dedica a este tráfico infantil, que no es para nada bueno. Y ves la historia de estos niños secuestrados, ves la historia de algunos de los secuestradores, ves lo que pasa también con el jefe de pronto de Tim Ballard. De manera muy somera, ves un poquito lo que pasa con el papá de los niños, ves este tipo de historias que finalmente están entrelazadas, ¿no? Ves un poquito lo que pasa con quien los ayuda en Colombia, ¿no? Y lo que ves son familias. Lo que ves es gente que lucha por derechos. Tres cosas que no te encantaron de la película. Yo creo que hay muchas actuaciones en los personajes más pequeños que creo que sí dejan mucho que desear, ¿no? Es gente demasiado, como que trabajaron demasiado en telenovelas y de pronto... Se siente un poco falseado. Mea culpa, bastante falso. Sí, de esto que agarran la pistola. Sí, eso es muy de televisión. Gordo, ¿dónde aprendiste a hacer eso, eh? Estuviste, ¿cómo se llama? Cada quien su santo. En el Señor de los Cielos. No, por ejemplo. Sí, son mucho del brazo, ¿no? Entonces un poquito eso, pero dices, pues esas cosas, ¿no? En algún momento, ¿no? También se sugiere un poquito la cuestión de venta de órganos también, ¿no? Sí. ¿Viste algún mensaje detrás de la religión, un mensaje religioso, algo de derecha, de ultraderecha? No, para nada, ¿eh? Porque, claro, o sea, si eres de ultraizquierda, todo lo que no vaya contigo, pues es de ultraderecha, ¿no? Este, no hay puntos medios, pero... Tiene bastante objetividad la historia. Hay una frase, hay una frase que le ha molestado mucho a muchísima gente, que dice claramente, los hijos de Dios no están en venta. Es de hecho el eslogan de la película. Y que a muchísima gente le ha molestado, ¿no? A mí dime, los hijos de Dios, o los hijos de Buda, o los hijos de Mahoma, o los hijos... Del universo. Dime, solo evitemos el tráfico infantil. Considero que este subtítulo, tema o idea, los hijos de Dios, los niños de Dios no están en venta, estuvo perfectamente pensado. Para generar el impacto económico y subir, subir. Te voy a decir por qué, hace rato hablábamos, ¿qué vende, no? O sea, ¿qué vende? Pues vende más, un choque, vende más, me acaban... Aquí está el muerto, no lo podemos mostrar, pero que sí lo mostramos. El morbo. El morbo, ¿no? Y los aliens. Y los aliens también, ¿no? Los aliens venden mucho, oye, me sorprende. Que si te pones a pensar, llegaron aquí de manera ilegal. El 12 de septiembre llegaron a la Cámara de Diputados de manera ilegal. Que están naciendo en manos de Maussan, ¿eh? El gobierno de Perú ya presentó, de hecho, una denuncia por el robo de patrimonio cultural. Así, a ver, de pronto si nos enseñan el penacho de Moctezuma, que lo andan paseando, aquí en México todo el mundo va a protestar. Ese es de acá, no lo andan paseando. Hay una película de... Ah, sí, la de todo mal. Todo mal. Es pura comedia. Una comedia. Pero sí, básicamente se traen de Bélgica, de un país alemán, pues el penacho de Moctezuma, y andan por toda la ciudad tratando de recuperarlo y de perderlo y de... Pero mira, Jaime Maussan siempre fue y ha sido un tipo muy inteligente, y tengo el placer de conocerlo, y que ha vivido del mismo tema. Y que ha vivido del mismo tema. Tres décadas. Ahora, ¿por qué Sonidos de Libertad no va a poder ser relevante? ¿Por qué no va a tener toda una estrategia de controversia? Uno, para lograr su objetivo, y otro, pues para tener más ganancias. Sí, totalmente. Totalmente, este... Vaya, aquí hay una cuestión, y que lo platicábamos antes de entrar. Yo no creo que necesite de la controversia, ¿no? Simple, simplemente porque la película tiene muy buena, técnicamente está muy bien, la historia es muy entretenida, es muy triste, y sí te pone a reflexionar que es el objetivo de la película, y que qué bueno que se hable de esa temática, porque de pronto no se puede seguir permitiendo. Sí. Entonces, dime, dime. Pero hay que recordar que la buena publicidad va de voz en voz. Sí, totalmente. Y la controversia te permite hablar de diferentes temas en diferentes lugares. Totalmente. Ahora, con toda la controversia que ya se hizo previo al estreno en Estados Unidos, y, o sea, eso ya dio para que toda Latinoamérica ya la quería. Y ahorita toda la controversia que está haciendo Eduardo Verástegui Solito, ya da demasiada controversia. A lanzarse como candidato presidencial. A la presidencia. Sí. Mira, yo quiero ver cómo van las cosas, yo no me voy a adelantar. Pero aparte parece ser que todo en determinado momento se une, ¿no? La política, la religión, el arte y el cine, dices. Pues que nunca se han separado. O sea, mira, los griegos entendieron, bueno, la humanidad entendió muy bien que el contarles historias a la gente era la mejor manera, pero el contarle cuentos a la gente es la mejor manera de manipularlos. Y los romanos siguieron con la tradición orgullosamente. No, pues es que ahí está el cine griego. Perdón, el teatro. Ahí está el teatro griego. La tragedia, la comedia era… Y el coliseo finalmente es un monumento. Tiene tu paraleja, tiene, o sea, aquí está la falla trágica, no caigas en eso, no termines con eso. Aquí, fíjate en qué se equivocó él para que no te equivoques tú. Así es. Y entonces te vamos manipulando, pero antes de los griegos había otros que lo hacían, estos sacerdotes que entraban en trance y hacían que la gente terminara haciendo lo que ellos querían. Es manipulación. De hecho se sigue haciendo. El cine te tira línea. La televisión te tira línea. Lo que callamos las mujeres te tira línea. También te tira línea. Cada quien su santo. Todo es para manipular. Todo, todo. Entonces, aquí por lo menos… El color marrón, primero los pobres. Los colores cafés, la cineteca. Es lo que hablamos hace rato de la película de Los Olvidados de Buñuel, ¿no? Sí, sí, o sea, no es un tema… Estás contradiciendo a Pedrito Infante. ¿Qué te pasa? Que los pobres siempre son buenos, ¿no? Pero resulta que Luis Buñuel… Buñuel eres un facho. Sí, definitivamente, ¿no? Entonces, aquí hay esa parte del sector poblacional, ¿no? Mientras Pepe el Toro era el ideal mexicano pobretón… Y era inocente. Y era inocente. Pepe el Toro es inocente. Luis Buñuel, por ejemplo, con el ciego y el jaibo… Era rico. Él era rico. Él no entendía. Él no veía esas cosas. Pero bueno, tenemos ahí, aquí en México, un precandidato presidencial que hizo la línea 12 del metro. Una precandidata presidencial que no le dio mantenimiento a la línea 12 del metro. Y estamos llenos de ese tipo de personajes que supuestamente son los buenos. Y yo me pregunto, bueno, si esos son los buenos, imagínate los malos. Sí, sin duda. Sonidos de libertad. Sonidos de libertad. ¿Hacia dónde va? O sea, a nivel cine. ¿Quién debe de ir a verla y quién no debe de ir a verla? Yo creo que, vaya, a cualquiera que le guste que le cuenten historias, es una historia terriblemente ágil, es muy clara, es muy fácil de entender, tiene momentos muy conmovedores, tiene momentos muy tensos, no te aburres nunca. La historia está bien, las actuaciones están bien en general, Gerardo Taracena está bastante bien, tienes a Jim Cavie, el que está bastante bien, tienes un montón de actuaciones muy buenas, la dirección está bien, no hay esta cuestión. La fotografía, excelente, excelente, la paleta de colores, muy. La música, la música está bastante bien, ¿no? Bastante bien seleccionadas, tienen una escena ahí con Gerardo Taracena cantando Los Caminos de la Vida bastante bien. Que esa canción, déjenme decirles, a mí desde chiquita me ha hecho llorar, la de Los Caminos de la Vida, híjole, no me la pongan porque me he suelto a llorar como un... Después de esa canción viene una escena bomba, por favor, es increíble. No, fíjate que acabas de decir algo, no es aburrida. Nada. Yo considero que el cine jamás debe ser aburrido, porque entonces ya no cumple su función, puede ser contemplativo, hay películas muy lentas que aunque son lentas, te tienen dentro. Margules decía, sí, Margules decía que el teatro tiene que ser violento, entiéndase no la violencia de vamos a sacrificar a alguien, vamos a violentar, no, 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 tiene que romperte tu rutina. Saliste de tu casa en una ciudad de pronto tan poco fiable como la Ciudad de México, que seguimos viviendo en una burbuja de seguridad, donde te pueden asaltar, donde todo es muy caro, vas al teatro, el que hizo la obra de teatro, el que la dirigió, los que la actúan están obligados a romperte esa rutina, sacarte de ese aburrimiento, están obligados a entretenerte, a divertirte, a generarte cosas. Tienen que generarlo. Y el cine, como tú dices, hay gustos adquiridos, la película Halley son gustos adquiridos, y no te vas a dar cuenta, pero tiempo después, incluso muchos años después, gente que me dijo que la película era muy mala, siguen pensando en la película. Y eso también es sorprendente. Es sorprendente. Claro. Uy, hace ser pésima que tú te acuerdas de ella. Sí, tienes razón. Sonido de libertad, una película que no es cine mexicano, que tiene presencia mexicana en toda su estructura, digamos en su médula, tiene esa visión mexicana, independientemente si es de ultraderecha, izquierda, arriba, abajo, dale, dale, no pierdas el tino, eso es independiente, más allá de cualquier circunstancia, que además está rompiendo con ese cascarón tan duro como lo es Hollywood, ¿no? Y está abarcando otros aspectos, incluso políticos, bajo un tema muy fuerte, pero dentro de un contexto necesario. Y bueno, pues haciendo las cosas de forma distinta, estamos aquí en Orbe Network, en Explorando Ando, comentando esta película que es de cartelera. Ya saben, suscríbanse al canal y también denle like y espero sus comentarios. Si ya la vieron, me encantaría saber su opinión, qué les gustó, qué no les gustó. Y por supuesto, pues ya saben, mis redes sociales, Estefania Franco, La Fresita del Barrio, en Facebook y en Instagram, arroba wowfanny. Jorge, tú no tienes redes sociales, a ti no te encuentran. Alberto Trujillo Oficial, Alberto Trujillo Cuenta Verificada y Trujillo-BajoBeto en X. No, excelente. Yo no tengo redes, o sea que si me caigo, pues me rompo la madre. Entonces, nos vemos. Yo no tengo filtros. Ah, bueno, así de pronto. No. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias.